Porque me enamoré de ti Es tan difícil de explicar Tal vez necesitaba amar O solo era miedo a la soledad Porque me tuve que fijar en ti En alguien que me hiciera tanto Yo solo buscaba un poco de amor Y encontré todo un mundo de dolor ¿Por qué me enamoré de ti? Si solo me has hecho sufrir Nunca te importó mi amor ¿Por qué no dejaste soñar? Y hasta me hiciste creer Que era todo para ti Me destrozaste el corazón Me dan ganas de llorar ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Por qué me enamoré de ti? Si solo me has hecho sufrir Nunca te importó mi amor ¿Por qué me enamoré de ti? 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 Gracias por ver el video.